Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a mi canal Química de la Vida, donde tratamos diferentes temas relacionados con la salud. Hoy te estaré hablando acerca de la contaminación ambiental y la influencia que tiene sobre la salud, un tema de mucha vigencia e importancia en nuestros días. La contaminación ambiental es la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico o una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean nocivos para la salud, para la seguridad, el bienestar y la habitabilidad de la vida animal y vegetal, afectando tanto a vegetales y a los suelos sobre los que estos crecen y causando problemas ambientales de alcance global como pueden ser la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono y el cambio climático. La contaminación del aire que respiramos por la emisión de gases como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y óxido de nitrógeno es la contaminación más preocupante. Actualmente China es el país más contaminante en cuanto a emisiones de dióxido de carbono seguido por los Estados Unidos, por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente para aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Dentro de las causas de contaminación ambiental podemos citar la tala excesiva de árboles, desastres naturales como los incendios, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y la hidrosfera, quema de basura, extracción y procesamiento y refinación de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables, la agricultura y la ganadería intensivas. La contaminación hídrica afecta a vías, fuentes de agua subterránea, lagos y el mar cuando se liberan residuos contaminantes, afectando directamente a las especies animales y vegetales y también al ser humano, ya que convierte el agua potable en un recurso no apto para el consumo. Los vertidos industriales, insecticidas o plaguicidas, detergentes del lavado de ropa o el vertido de aceite de uso doméstico producen contaminación del agua. La contaminación de los suelos se produce por sustancias químicas usadas en la agricultura, baterías de teléfonos móviles, pilas y vertederos que liberan sustancias nocivas que se filtran al suelo, siendo afectadas las plantas, árboles y cultivos, perdiendo calidad y productividad. Además, la falta de minerales provoca pérdida de la vegetación y la ausencia de plantas conduce a la erosión que a su vez alteran la riqueza del suelo. Las personas que viven en barrios ruidosos, cercas de aeropuertos, autopistas o de una discoteca saben muy bien lo que es la contaminación acústica. Esta se produce con cualquier ruido excesivo, ya sea en proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. Además de ser muy molesta, puede producir estrés, trastornos del sueño, pérdida de la audición e incluso afecciones cardiovasculares. También altera negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y ciclos reproductivos. La contaminación lumínica se produce especialmente en las ciudades durante la noche y se refiere a la iluminación artificial excesiva que emiten las poblaciones. Al igual que la acústica, no compromete la supervivencia de los seres humanos, pero produce enfermedades relacionadas con la visión, alteraciones del sueño y migrañas. También afecta a los ecosistemas nocturnos, provocando en animales o insectos problemas de orientación y alteraciones en sus ciclos biológicos. La contaminación visual es todo aquello que altera visualmente el paisaje natural. Pueden ser vallas publicitarias, torres eléctricas o minas a cielo abierto. El exceso de formas, luces, colores e información hace que no se puedan procesar todos estos datos debidamente, lo que perjudica la salud de los ojos, altera la tensión y produce estrés. La contaminación térmica, es decir, el aumento de la temperatura o calentamiento global, afecta los polos y los glaciares. Se calcula que la Antártida ha multiplicado su deshielo por cuatro en los últimos 25 años, lo que ha traído consecuencias negativas como la subida del nivel del mar, alteraciones del equilibrio de los ecosistemas y cambios en las corrientes marinas y el clima. También puede provocar la reaparición de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación ambiental nos afecta tanto corto como a largo plazo. Sus efectos secundarios son más susceptibles de sufrir los niños, ancianos y personas que padecen de alguna enfermedad. Anualmente, mueren 1,3 millones de personas por los efectos secundarios de la contaminación atmosférica. Más de la mitad de estas muertes ocurren en países desarrollados, ya que las personas que residen en ciudades con nivel de contaminación elevado padecen más de enfermedades cardíacas, problemas respiratorios, cáncer de pulmón y alergias. Puede producir enfermedades respiratorias como bronquitis, asma, alergias, enfermedades dermatológicas, enfermedades cardiovasculares. En el caso de los niños, puede provocar trastornos en su desarrollo y daños neurológicos severos. Además, la contaminación ambiental puede producir sordera a causa de la contaminación acústica, mutaciones genéticas y diversos tipos de cáncer. El cuidado de nuestro planeta es un deber de todos. Cuidando nuestro planeta, estaremos cuidando nuestra salud y podremos disfrutar de forma sana de todos los paisajes mostrados anteriormente. Espero que este video te haya resultado útil e interesante. Si es así, espero que me regales un me gusta y que compartas este video con tus amistades. Te espero en un próximo video. ¡Nos vemos!